Son incontables sus muertes y daños Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados Los duros colmillos dieron cuenta de los maltrados perros Como de capricos y de corderillos Francisco también Algo buscó en su madrigueva Cerca de la cueva E encontró la piel enorme que el vele de las ofertas contra él Francisco, con su dulce voz alzando la mano Algo curioso dijo Paz, el madrador El animal contempló al palón de Tosco Sayal Dejó su aire alisco, cerró las conviertas fautas agresivas Y dijo Está bien, hermano Francisco ¿Cómo? exclamó el sal El leje en ruiva terror y de muerte La sangre que pierde tu cico diabólico El duelo de espanto que esparces El llanto de los campesinos El grito y color de tanta criatura de nuestro señor No han de contener el tronco infernal Vienes del infierno Se ha infundido caso su rencor eterno Luz pena belial Y el grande comida Es duro el invierno Y es sobre el hambre En el bosque nado No hay que comer Y es que hay ganado Y a veces comida Nadie un pastor Y la sangre Yo viví más de un cazador sobre su caballo Llevándole a ser el puño O correr tras el jabalí El oso o el ciervo Y a más de uno Mi mancharse de sangre Herir Torturar De las rucas trompas Al sordo clamor A los animales de nuestro señor Y no era por hambre Que iban a cazar Francisco responde En el hombre existe mala levadura Cuando nace Viene con pecado Más en la emasín